Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pidió unidad a los países y trabajar para hacer realidad los compromisos adquiridos al firmar el Acuerdo de París durante la próxima Cumbre Climática en Gloslow, Escocia. Mediante un mensaje difundido en la cuenta de ONU Cambio Climático, en Twitter, Espinosa señala que nos enfrentamos a una emergencia climática. Sin embargo, considera que hay mucha gente, empresas, ciudades, regiones e inversionistas que están dispuestos a colaborar, que quieren y necesitan ser parte de las soluciones, porque todos los grandes cambios a lo largo de la historia han venido de las personas. Patricia Espinosa enfatiza que podemos empezar el cambio ahora mismo, nosotros, las personas, considerando que las personas, los humanos, somos lo más frágil, porque la vida en la Tierra seguirá mucho después de que nos hayamos ido.